El segundo refresco que vamos a hacer es un fresco de maní Los ingredientes que vamos a utilizar es media libra de maní sin pelar Y canela al gusto También vamos a agregar azúcar, vamos a agregar agua Y de manera opcional, si usted así lo desea, le vamos a agregar leche A mí me encanta tanto el fresco de maní como el fresco de horchata con leche Pero eso es opcional, si usted no le quiere agregar ese ingrediente no hay problema Entonces vamos a seguir el mismo paso que la horchata Vamos a tostar nuestros granos de maní En este caso no hay problema que vaya con la cáscara Eso no altera el proceso del refresco No altera el sabor Y por lo tanto primero vamos a tostar los granos de maní Lo mismo hacemos con los granos de cacao de horchata No se pelan, sino que eso en el proceso del colado Eso va a permitir que toda esa cáscara que se tostó No se vaya al fresco y no altere su sabor Entonces vamos a tostar Hasta que los granos hayan soltado sus aromas Y estén doraditos En este punto vamos a agregar la canela Siempre al gusto Y seguimos tostando Bueno después de 5 minutos de haber estado tostando Vamos a retirar del juego Aquí tenemos los granos De maní tostado con la canela Esto si lo podemos hacer en licuadora Y colarlo ya sea en una manta de colar O en colador fino Que eso sería el siguiente procedimiento a seguir Paso para la elaboración del fresco de maní Es como lo dije en un principio Si tenemos una licuadora de gran potencia Entonces no hay necesidad que llevarlo al molino Vamos a agregar el contenido Del maní con la canela Vamos a agregar agua hasta cubrirlo Y vamos a proceder a licuar Después de licuar por aproximadamente 2 minutos Vamos a proceder a colar Para proceder al colado Podemos utilizar un colador fino De un tamiz fino Para que podamos hacer efectivo El tamizaje o el colado Del maní ya licuado Ahora hay que tener mucho cuidado Con estos refrescos Ya que son un poquito delicados Y si no tenemos limpia nuestras manos No tenemos limpio el recipiente Donde lo hemos licuado Probablemente el refresco va a tender a Como decimos en vuelo salvadoreño A agregarse Entonces hay que tener mucho cuidado Cuando vayamos a realizar este procedimiento Vamos a ir agregando La mezcla Es muy importante que cuando estemos colando Vayamos agregando agua ¿En qué momento vamos a dejar de agregar agua? Cuando esto que estamos colando El agua salga transparente Esto significa que ya solo es chingaste Como decimos en vuelo salvadoreño Y hay que colocar Más maní licuado Como pueden observar El agua está empezando a salir transparente Entonces esto ya se nos está convirtiendo En chingaste Y aquí tenemos otro chingaste más Y así vamos a ir colando Hasta terminar todo el contenido Que tenemos en la licuadora Bueno ahorita ya estoy en la última colada Para proceder a endulzar el fresco Aquí tenemos ya lo colado Bueno a mí en este caso Ya lo podemos endulzar Le podemos agregar Unas dos tazas de agua más Voy a agregarle yo Una taza de agua Y le voy a agregar Cuatro tazas de leche Porque a mí en este caso A mí me gusta hacerlo con leche En este caso La leche Tuvo que haber sido hervida previamente No importa si es leche en polvo No importa si es leche pasteurizada Y mucho menos También si es leche De vaca directamente Nos siempre tenemos que hervir la leche Para que en este caso No se nos vaya a arruinar El refresco Vamos ahora a saborizar el fresco Ya le agregué hielo Le voy a agregar aproximadamente Una libra de azúcar Le voy a agregar un poquito De esencia de vainilla Y vamos a mezclar Recuerden que es importante Que el fresco Si lo vamos a guardar En la refrigeradora Como lo dije anteriormente Hay que Ponerle hielo Porque si lo ponemos A temperatura ambiente Y más En el caso del fresco Biorzata y de maní Si lo ponemos En temperatura ambiente Se nos va a arruinar Porque es bien delicado Entonces vamos a Colocarle hielo Y como les debo la sugerencia Si usted el fresco No se lo va a tomar En el momento No lo guarda en el perol Mejor compre bolsas plásticas Lo embolsan Y lo guardan Porque este si es Súper delicadísimo Si usted está Sacando y metiendo traste Lo va a arruinar Se va Como decimos En bolsas alpadoreños Se va a ligosear Vamos a probar Está muy bien Está muy bueno Le voy a agregar Un poquitito de azúcar más Si ustedes observan El hielo que le colocamos Se ha temperado Dentro del refresco Pero ya el refresco Está helado Entonces ya vamos a proceder A embolsarlo Y así Vamos a ir procediendo A embolsar Cada uno de los frescos Hemos embolsado Ya el refresco De maní Me salieron Aproximadamente 8 refrescos De 16 onzas O sea Dos tazas Ahora Cabe destacar Que hicimos La receta Hacia el tanteo En buen salvadoreño Pero aproximadamente Se fueron 4 tazas de leche Y de 6 a 8 tazas Y de 6 a 8 tazas De agua Aquí lo importante Es que usted Cuando está haciendo El refresco Si al colarlo Le queda espeso Tiene que Agregarle un poquito Más de agua Porque recuérdese Que el chingaste Que no logró colarse Bien Eso le puede hacer daño Entonces Hay que reducirle un poquito Tanto con el hielo También Hay que tomar Muy en cuenta Eso Porque esos son Varios de los puntos Que debemos de tener En claro Al momento de elaborar Un fresco Para que quede bien Para que quede De verdad Con buen sabor Le voy a llevar A la refrigeración Y puede durar Aproximadamente De 5 días A una semana De esta manera Terminamos La receta Del fresco De maní Y puede durar